En el día de hoy entregamos corderos, o sea, mucha cantidad de afiliados nos pidieron los corderos y bueno, los conseguimos a un precio accesible, 670 pesos cada uno. Y bueno, la gente se fue muy conforme y muy contenta con su cordero. Fueron los que se repartieron, son 205 corderos se repartieron. Bueno, un avance más en lo que tiene que ver con las gestiones que se vienen realizando de esta organización gremial, ¿qué balance se puede hacer de lo que fue este 2014? No, muy positivo, o sea, con trabajo todo el año en diferentes partes, ya sea en lo social, en lo deportivo. Nos visitó el compañero Di Próspero de la Federación Legislativa de la República Argentina, bueno, estuvo acá con nosotros la primera vez que viene. Lo que es, bueno, la parte social, la parte deportiva, sí, bueno, estamos con el tema de vole, con el tema de fútbol, estamos planificando para preparar para las Olimpiadas del año que viene. Después, bueno, la firman los convenios nuevos, de los negocios nuevos, que ya de a poquito se está recomponiendo el trato con los negocios. No, muy positivo todo este año. ¿Cómo analizan hoy la realidad, la actualidad del trabajador legislativo en la provincia de Santa Cruz? Sí, la realidad es como todo, o sea, nosotros dependemos prácticamente del Ejecutivo, o sea, si no dan argumentos del Ejecutivo, nosotros no recibimos nada, y estamos, la realidad estábamos como todos los otros trabajadores, o sea, es muy complicado. Bien, en lo que tiene que ver con las negociaciones paritarias que tuvieron durante este 2014, ¿qué análisis se puede hacer? Sí, en principio de año hicimos una pauta salarial, o sea, recibimos lo de la provincia, bueno, ahora pudimos, estamos en tratativa de recomponer el tema de las asignaciones familiares, y bueno, ya cerrando el año, ya esperando principio de año ya comenzar una nueva negociación. Las expectativas en este sentido para este 2015, año político, año en el que quizás se especula mucho en los distintos sectores para justamente mejorar el estado de vida de los trabajadores, ¿no? Sí, nosotros, o sea, vamos analizando, vamos planificando, y bueno, a medida que vayan acercándose la fecha, ya presentaremos nuestra propuesta, bueno, y ahí nos sentaremos a dialogar. Bien, bueno, finalmente, un saludo seguramente para los afiliados, para todos aquellos que forman parte de este grupo de trabajo que tiene hoy este gremio, que incluso durante mucho tiempo había estado prácticamente cerrado, ¿no? Sí, hoy por hoy, o sea, estoy agradecido a mis compañeros de trabajo, o sea, nos apoyamos mutuamente, y bueno, los afiliados nuestros, que nos defienden bastante, es un saludo para nuestros afiliados también.